La Palabra del Señor 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 Esto quiere decir, queridos amigos, que Dios nos ofrece siempre su presencia Y esta presencia que nos instruye La Palabra del Señor Hasta el próximo año, ¿verdad? O sea, todo este ciclo, todo este año Que nos ofrece el Señor ¿Desde dónde? Desde la Palabra de Dios Desde la Biblia Porque ahí encontramos la enseñanza, que nos lleva hacia nuestra propia realización Que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de ustedes El Padre y el Padre y el Padre y el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo Amén